Si estás pensando en unirte a la familia Actives y necesitas un poquito de información más sobre el plan de compensación, aquí te va una guía súper rápida para que sepas lo que puedes ganar con nosotros. ¡Suscríbete al canal! Bono número uno, bono de inicio rápido. Es lo que tú ganas por la inscripción tanto de clientes como de distribuidores. Te pagan 20% por directos y cuatro generaciones más del 4, 8, 6 y 4%. Es decir, durante cinco generaciones tú vas a estar recibiendo de forma semanal las inscripciones de esta semana. Lo que se haga entre lunes y domingo te lo pagan el siguiente viernes. No hay candado desde el primero, tú ya puedes ganar. Bono número dos, ingresos residuales. Los ingresos residuales o regalías son las recompras que hace todo tu equipo. Si tú empiezas teniendo un equipo de 2, 5, 10, 15, 20, 100, 200 personas, cada vez que ellos hagan una recompra a ti te van a pagar una comisión. Evidentemente, entre más personas tengas, de más será tu ingreso residual. Actips nos paga hasta 8 niveles de ingresos residuales. Y es importante que sepas que todos tus directos te pagan 10% de ingreso residual y en total 41%. Bono número tres, bonos de avance de rango. Cuando alcanzas los rangos A4, A6, A8 y A10, Actips te da un bono especial por llegar a ese rango y te lo pagan por una vez. En el rango A2 te pagan 100 puntos de lealtad, que es lo correspondiente a dos productos gratis. En el rango A4 son 5,000 puntos, A6 son pesos, perdón, A6 son 10,000 pesos, A8 son 20,000 pesos y A10 son 50,000 pesos. Es decir, en total son más de 85,000 pesos. Bono número cuatro, fondo global. El 8% de todas las ventas que se hacen a nivel global, no solo tuyas y de tu equipo, sino de todos los equipos, ese 8% se va al fondo global y al final del mes, ese fondo global se reparte entre todos los rangos intermedios y altos. Es decir, entre el A6 y el A16. ¿Por qué nos pagan desde los rangos intermedios este fondo global? Porque Actips está súper consciente que la gente de rangos intermedios es la gente que está en el campo. Los que estamos construyendo la empresa, los que estamos buscando más y por supuesto, necesitamos estar súper motivados para seguir trabajando. Fondo número cinco, fondo leyenda. Ese también es un fondo global, es el 1% global que se reparte mensualmente a las personas de rango A11 y mayor, siempre y cuando hayas llegado en tus primeros 12 meses al rango A11, otro 1% mensual. Bono número seis es el fondo leyenda. El fondo leyenda lo pueden cobrar las personas del rango A16, que es el rango más alto y hay otro 1% global. Para que te des una idea y no le cuentes a nadie, Actips todavía no tiene a nadie en el rango A16. Entonces imagínate, tú puedes ser el primero en cobrar ese 1% mensual de todo lo que se vende en la empresa. Así que si tú te das cuenta, entre los fondos son 10%, 41% de ingreso residual es 51%. Más los bonos de avance de rango, Actips nos reparte más del 53% de todo lo que entra en el mes. ¿Cuál es el candado? La recompra mensual, debes estar pensando. Pues, ¿qué crees? Actips nos pide que de recompra mensual solamente pidamos un bote. Tú no estás obligado más que a comprar un producto, el tuyo, el que tú vas a usar, y con eso ya tienes tu clave activa y el derecho a ganar todos estos bonos. Aunque yo te garantizo que no solo vas a querer comprar uno, sino que vas a querer comprar más, porque entre más compres, pues más producto gratis tienes para ti que eres distribuidor. ¿Y qué otros beneficios tienes con el plan de compensación Actips? Actips te regala tres centros de distribución más. ¿Qué quiere decir? Que además de tu clave que tú compraste, tu clave inicial, Actips te regala tres centros de negocio para que tú puedas volver a construir y puedas llegar al rango A16 y a ganar todos los bonos que te expliqué anteriormente cuatro veces. Puedas poder hacer esto cuatro veces pagando solo uno. Otro, viajes e incentivos cada año. A partir del rango A2, el pago de un vehículo premium. Si tú inscribes a diez personas en tus primeros tres meses, te regalan 500 dólares o un iPad, lo que tú elijas. Si inscribes a tu primer socio o cliente en el primer mes, tienes un Genomex gratis. Además, cada mes tenemos producto gratis para distribuidores, promociones mensuales, puntos de lealtad con cada compra que haces a tu nombre. Y además, con tu inscripción, tienes derecho a tu oficina virtual gratis, a una app y bueno, a todo nuestro sistema de crecimiento, a nuestro sistema de educación donde tú vas a poder ir aprendiendo paso a paso cómo hacer este negocio. Y te garantizamos que siempre va a haber un líder al lado de ti para que te ayude. Así que no lo pienses más, como ya viste, aquí no hay candados. Tú puedes traer un mínimo o un máximo de lo que tú quieras. Te estamos esperando. No pierdas la oportunidad de ser fundador de Actrix. Somos una empresa que llevamos dos años y medio de creación. Es decir, ya pasamos el primer año y medio de riesgo. Vamos con todo. Tenemos una tecnología epigenética increíble. Así que, ¿qué esperas? Háblale a la persona que te envió este video. Y si llegaste aquí por casualidad, déjame un mensaje y sígueme en mis redes sociales. Bye, bye.